El fútbol mexicano, dramática fue la calificación de los gallos blancos del Querétaro, quienes eliminaron al líder general del torneo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes no tuvieron la capacidad de concretar y sobre todo gracias a la brillante actuación del guardameta Liborio Sánchez, ex jugador del rebaño sagrado. Recordar que en la ida ganó Querétaro dos goles por uno y Chivas necesitaba solamente un gol para poder avanzar. Varias llegadas como esta de Reynoso, Marco Fabián en el intento y otra vez Liborio que estaba muy bien en el fondo. Otra llegada de Chivas Fabián y Liborio atento Ricardo. La realidad es que este que vemos en pantalla fue definitivamente el gran héroe del encuentro con atajadas como esta porque el rebaño lo intentó. Ahora sí me parece que el tema no fue en cuanto a la generación de fútbol, sino más bien en cuanto a la contundencia de cara al arco rival. Y bueno, cuando tienes a un rival en la puerta como es Liborio Sánchez, que en la medida que pasaban los minutos se seguía creciendo, pues cada vez las cosas se pusieron más complicadas y al final entonces la situación de la eliminación del rebaño sagrado. Este es increíble, Jorge Enrique es muy bien, Liborio atrás, después de Luna, el arquero que se extendía. También cuando el portero es la figura, la defensa deja muchas dudas por parte de Gallos Blancos. Pero bien dices Chivas, el gran problema, la definición, otro intento de Fabián, pero no llegaba él tanto por parte del rebaño. Sí, disparo de larga distancia y de nueva cuenta Liborio. Este es también increíble, un remate de cabeza completamente solo. Y bueno, así fueron pasando los minutos ya en el segundo tiempo y simplemente, bueno, pues el equipo de Guadalajara no pudo. Este es un parado. Sensacional.